Ya viene el niño jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya viene el niño jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura No es mucho si caen todas las estrellas a los pies del niño más blanco que ellas No es mucho si caen todas las estrellas a los pies del niño más blanco que ellas Ya viene el niño jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya viene el niño jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores Yo te voy a hacer una casa y techo, huye de Belén y vente a mi pecho Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando Gracias.